Se le va sumando el dinero hasta cuando tiene que conseguirlo, esa suma. Lo sé, pero tú sabes cómo hacían en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas llamaban a los guardias y le decían, mire, ahí está la mujer suya que se está quejando que usted no le lleve el dinero. Entonces le descontaban del sueldo, pero estoy hablando de una gente que aunque ganaba 27 pesos, le quitaban los 5 pesos de los muchachos y no importa, tenía que aburrirlos. Pero en este caso es un lío, eso es un lío. Ayer nos sentimos bien porque apareció la información de que AMET es recaudadora, tal y como habíamos mencionado aquí. AMET es recaudadora. Nos sentimos muy bien porque la sociedad civil ayer se convirtió en vigilantes antes de la Constitución de la República. Ellos mismos entendieron que ellos son los que Dios mandó a la tierra. Ahora ellos son parte de esos abogados, son los que defienden a Quirino y los que defienden a la de la Torre Español, ¿cómo se llama? Altura del Tiempo. Sí, pero eso no importa, porque a ellos les luce todo. En la vida lo que hay es ser gracioso y tener suerte. Lo que hay que tener es suerte. Yo creo que hay una persona que yo la quiero muchísimo y que no es una persona de los medios, pero fue la persona que hizo esa organización y la armó y participó en todo eso. Una mujer inteligentísima que armó el muñeco ese de la sociedad civil y participación y el libre mercado. Se llama Fabiola Medina. Fabiola armó ese muñeco y se salió. Pero lo armó armadito. Los otros la cogieron y le dijeron, ya está bien. Pero lo que le salió fue un monstruico. Le salió un monstruico. Entonces, en el caso ese, de que ellos se han declarado guardianes celestiales aquí en la tierra de la Constitución, Pina Toribio le dijo que no cunda el pánico. Y yo inmediatamente le contestó. Dice, no se preocupen que nosotros no vamos a cometer exceso. Le dijo él, ¿verdad? Eso era lo que nosotros queríamos decir. La otra cosa que queremos es una información que aparece en los mercaderes del mercado de Villaconsuelo pidiendo que termine. Señor, eso es penoso. ¿Cómo es posible que una obra tan sencilla como la terminación de un mercado, el mercado de Villaconsuelo, en la historia de los mercados de la capital, nosotros teníamos el mercado modelo que está en la avenida Mella. Teníamos después el segundo mercado, que fue el mercado de Villaconsuelo. El tercer mercado, el mercado de la Duarte. Son los tres grandes mercados de la capital. No, hubo otro mercado. ¿Cuál? En San Antón. Ah, ese anterior, ese que hace colonial, ¿eh? Ese colonial, San Antón es colonial. De todas formas, nosotros creemos que pueden sacar unos pesitos de toda esa cosa y terminar ese, además del Mercasanto Domingo, que va a solucionar el problema de los otros cuatro mercados, porque lo va a descongestionar. Dice que hay un fondo ahí para terminar Villaconsuelo. Sí, pero el problema, están dentro del Mercas. Hay una porción que va a ser para terminar Villaconsuelo y para adecuar el mercado nuevo. El mercado nuevo es el de la Duarte, ¿verdad? Sí. Así que le dice. De manera que... El de Honduras, el de Honduras, está ahí también. El mercado de Honduras no procede. El problema es, señores, que ustedes, el crecimiento de la capital ha hecho que todas las aceras se conviertan en mercados. Todas las aceras. Ayer yo fui la avenida que sube desde Molino Dominicano hasta El Faro. ¿Tú sabes lo que se ha creado ahí? Los mercados móviles. Personas en Guaguita Platanera que tienen su mercado, a las cinco de la tarde lo cierran y se van. Muy bonito, por cierto, muy higiénico, pero la avenida entera llena de mercados. En la circunvalación de Guachupita, en la frontera con la Ciénaga, hay un gran mercado ahí también. Es el de la... Es el de la... Francisco Rosario Sánchez. ¡Gracias!